Gente, vamos con varias noticias del Barcelona, entre ellas la última hora de los dos lesionados de ayer en el Wanda Metropolitano y el enfado brutal de Ronald Koeman tras el partido. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué papel tuvieron ayer Messi y Griezmann en el partido contra el Atlético de Madrid. Sí, Lionel Messi y Antoine Griezmann envueltos en la polémica por las declaraciones del entorno del francés y la reacción del argentino pasaron de ser objeto de las tertulias a la intranscendencia sobre el césped en el Wanda Metropolitano donde el Barça cayó por 1-0 ante el Atlético. El argentino apenas tuvo una ocasión ante el segundo rival, al que más veces ha marcado en su carrera 32 tantos en 42 duelos oficiales. Solo le ha hecho más goles al Sevilla, 37, con lo que rompió una racha de 4 partidos seguidos marcando a los rojiblancos. Para Griezmann, su segundo regreso a Wanda Metropolitano se saldó con 82 minutos de escaso protagonismo salvo dos ocasiones, un remate en el minuto 3 y un cabezazo justo antes de ser sustituido y con ese tinte de nostalgia respecto al papel de estrella indiscutible que tuvo en este estadio nada que ver con los 17 tortuosos meses que lleva en Can Barça. Un duelo intranscendente después de una semana previa agitada entre los dos atacantes barcelonistas. Los comentarios en la prensa francesa de varias personas del entorno de Griezmann, su tío y su exrepresentante criticando el papel de Messi en el vestuario del Barça daban a entender una animadversión entre los atacantes. La respuesta de Messi llegó nada más llegar de la concentración de la selección argentina cuando dijo estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club. señaló nada más aterrizar en el aeropuerto del Prat. Koeman por su parte trató de alejar el foco mediático de los dos jugadores y dijo puede que vuestra intención sea crear polémica pero no he visto en ningún momento que haya algún problema entre los dos. Ya hay bastantes imágenes donde trabajan bien juntos, donde se dan asistencias. No soy partidario de buscar problemas, eso es lo que dijo Ronald Koeman. En esa misma lógica el técnico neerlandés alineó a ambos en el césped con Messi partiendo como falso ariete y Griezmann por detrás. Pedri y Dembélé a las bandas y el francés tuvo la primera cuando apenas se llevaban tres minutos de juego. Por tanto chicos, no fueron decisivos ni mucho menos ayer los dos protagonistas de todo este parón de selecciones. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Ronald Koeman tras el partido. Y es que explicó este sábado que el gol encajado al borde del descanso es un fallo que no puede pasar y asumió la responsabilidad como técnico de la situación. Aunque abogó por seguir confiando en sus jugadores y aseguró que no está preocupado por el campeonato. Ya a nueve puntos del liderato, su equipo ha sumado 11 de los 24 puntos de esta liga. Comentó, como cualquier entrenador eres el responsable. Sabemos que hay que mejorar los resultados y seguir confiando en los jugadores que tengo. Estamos trabajando pero hay que mejorar cosas defensivamente y en ataque. En lo demás no puedo hacer más. Intento poner el mejor equipo que podamos tener disponible y los jugadores han hecho todo hasta el último segundo para lograr el resultado. No estoy preocupado por el campeonato pero sí necesitamos una serie de partidos ganados. Añadió durante la rueda de prensa telemática desde el Estadio Wanda Metropolitano donde su equipo perdió por 1-0 frente al Atlético de Madrid. El gol lo marcó Yannick Carrasco en el tiempo añadido del primer tiempo. Además comentó, creo que en principio hemos hecho el máximo después para igualar el partido. No hemos tenido muchas ocasiones pero sí dos claras para empatar el partido. Siempre cuesta, es un partido complicado. Sabemos que ellos defienden muy bien y es complicado generar muchas oportunidades y sobre todo estar bien cuando pierdes el balón. El gol del Atlético ha sido fallo nuestro porque en un minuto como estaba el partido, 47 más o menos, teniendo el balón, perdiéndolo y te meten el gol 1-0 no es bueno. No puede pasar. Por tanto chicos, enfado de Ronald Koeman, sobre todo en el gol encajado en el tiempo de descuento de la primera parte. Vamos a hablar ahora chicos de los dos lesionados del FC Barcelona. Vamos a hablar sobre la lesión de Piqué. Y es que la mala suerte se ha cebado con los jugadores del Barça. Corría el minuto 60 de partido contra el Atlético cuando Ángel Correa, después de salir trastabillado y desequilibrado de un lance con Jordi Alba, cayó justo encima de la rodilla de Piqué, que se dobló completamente y provocó una lesión que podría ser de gravedad. La primera exploración de los médicos señala que el central y uno de los capitanes del Barça podría estar entre 6 y 8 semanas de baja por un esguince de rodilla. Otros como Sport hablan de 4 a 6 meses. Este domingo se le realizarán más pruebas. El delantero argentino cayó con todo el peso de su cuerpo encima de la rodilla derecha del central culé. La articulación se le giró hacia atrás, lo que obligó al futbolista catalán a abandonar el terreno de juego tras recibir la asistencia médica del Barça a pie de campo. No pudo continuar, se fue cojeando y con lágrimas en los ojos, temiendo lo peor. Desde el Barça creen que Piqué puede sufrir un esguince de rodilla, aunque todo queda a la espera de las pruebas médicas a las que se someterá el 3 del Barça en las próximas horas y que determinarán la naturaleza y el alcance de la lesión. Serginio de este ingresó en el campo en su lugar y Frenkie de Jong tuvo que retrasar su posición hasta el eje de la zaga junto a Clement Lenglet. Por tanto chicos estaremos muy atentos a las pruebas de hoy sobre Piqué. Vamos a hablar ahora chicos del otro lesionado y estamos hablando de Sergi Roberto y es que cuando apenas faltaban unos minutos para acabar el partido y el Barça buscaba con impaciencia y algo de desesperación la portería del Atlético, Sergi Roberto notó un pinchazo en el recto femoral de la pierna derecha y tuvo que marcharse del terreno de juego para no aumentar así la gravedad de la lesión. Eso provocó sin embargo que el Barça se quedase con 10 jugadores durante los últimos minutos. Koeman ya había agotado los cambios dando entrada a Trincao y Bradwhite en la última tanda disponible por lo que el Barça se vio obligado a buscar tan solo con 10 hombres la portería contraria y como era de esperar no la encontró. La lesión del defensor de Reus además se dio justo después de que este protagonizara un disparo lejano que tocó en un defensa del Atlético de Madrid y se marchó fuera por muy poco con un Oblak que ya había hecho la estatua y nada podía hacer para detener el balón. Al igual que a Piqué, a Sergi Roberto se le realizarán más pruebas a su llegada a Barcelona por lo que a día de hoy se desconoce el alcance exacto de la lesión. Se sabe eso sí que se trata de una dolencia en el recto femoral de la pierna derecha. Por tanto chicos, muy malas noticias para el Barcelona. Ayer salió todo mal, derrota que deja 9 puntos del Atlético de Madrid y dos lesiones de dos jugadores titulares. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!